Pues muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Y bueno, comenzamos hoy el segundo vlog de pretemporada Tengo que deciros de que estoy grabando esto el domingo Ayer sábado ya jugamos nuestro primer partido Pablo y yo Que como bien os dije en el primer vlog de la pretemporada Este fin de semana se ha venido Pablo para poder entrenar y jugar partidos conmigo Para ver que tal se nos da, para ver como que es lo bueno y lo malo de cada uno Para poder aprovecharlo o intentar mejorar Y bueno, ahora hemos quedado con él, que tenemos el segundo partido del día Os voy a dejar de todas maneras que sí que lo grabé unos cuantos puntitos del partido de ayer Que fue contra Edu Nieto y contra Alex Hill Y os voy a poner ya ¡Gracias! 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 Y bueno, después de ver un poquito los puntos que hicimos ayer Ahora hemos quedado con él, le tengo que recoger la estación Y vamos a jugar en Carpad, vamos a jugar en mi club Tenemos un buen partidito contra Cándido y contra Jaco Que a Jaco seguramente que los antiguos del canal ya le conoceréis Porque fue conmigo a jugar a Valladolid Aquí estoy con Jaco Que es con el que voy a jugar el gol para el Tour Y bueno, vamos a ver que tal se nos da el segundo partido de la pretemporada Ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos con Jaco, que seguramente ya os acordáis de él seguramente después de verle la cara. Acordaros que vino conmigo a Valladolid. Los que tienes desde el principio, seguramente que sí que te conozcan. Y bueno Jaco, pues cuéntanos un poquito cómo llevas tú la pretemporada, cómo te estás preparando. Bueno, pues llevamos tres semanitas, dura como siempre, después de las navidades hay que coger otra vez con una forma física. Y nada, mucho físico, dobles turnos en tres días hago doble turno, mañana y tarde. Y sobre todo eso, coger forma física para coger mucha batería, mucha gasolina para el resto de la temporada. Tengo que decir que está tope porque nos han ganado, nos han ganado. Nos han ganado 6-2, 6-3. 6-2, 6-3. Y luego el de la cerveja le hemos ganado a nosotros. Eso es. Hay que dejarle su club también. ¿Se ha con quien vas a jugar? Sí. Bueno, tengo cerrado con Xavi de Benito, unos torneos. Y luego también con Javielo, un chico canario que juega muy bien. O sea que contento, muy contento. Así que nada, un placer. Es un placer. Igualmente. Verte. Igualmente. Como amigos siempre es un placer. Y bueno, ahora cogemos a Pableta, a ver que nos dice. A ver si es tímido como es. Es muy tímido. O sea, os vais a arrair mucho. Bueno, pues ya estamos en casita después del partido que hemos jugado. Y bueno, tengo que decir de que Pablo finalmente no puede ahora mismo hablar delante de las cámaras. Dice que es muy tímido y que no se atreve. Así que tengo tiempo para prepararle. O sea, en esta pretemporada y en los primeros torneos que juguemos. Tengo tiempo para que pierda un poquito ese miedo ursénico que hemos tenido todos. Yo más o menos ya lo estoy perdiendo. Aunque todavía sigo ahí un poquito. Pero sí, pero se va perdiendo. Y a ver si le animamos entre todos a que por lo menos hable un poquito con vosotros. Pues terminado el vlog de esta semana. Llevamos ya dos semanas. Bueno, semana y media. Porque al final yo he estado bastante tiempo malo. Y prácticamente yo entrando semana y media. Y bueno, primeras sensaciones con Pablo han sido más o menos buenas. Sabemos lo que nos falta cada uno. A mí me falta un poquito de adaptación a la derecha y un poquito de físico. Y Pablo, bueno, después de un parón que ha tenido bastante largo. Como os comenté, vino de una lesión. Ha pasado ahí un mal trago. Y bueno, tiene que ahora ponerse en marcha. Y bueno, cosita buena. Creo que se va a poder bajar el siguiente fin de semana a volver a entrenar. Que nos hace falta, la verdad, los dos. Para que por parte de plan pareja sigamos mejorando las cosas que tenemos más malas. Y sobre todo también de seguir... Me va a salir o no me va a salir la palabra. De seguir alzando un poquito lo que tenemos mejor. Así que nada, esto ha sido todo. Acabamos aquí el segundo vlog de la pretemporada. Rápidamente voy a empezar ya el tercero. Porque los comentarios y demás os está gustando. Así que bueno, también os tengo que decir una buena noticia. Que nada, seguramente que la daréis. Y es que creo que ya puedo tener marca. Y cuidado porque se puede venir sorteo de entrada a la marca. Así que estad bien atentos. Porque también estamos a punto de conseguir los 5.000 suscriptores. Y lo vamos a hacer ahí un poquito a la par del sorteo. Así que nada, estad bien atentos en el canal. Estad bien atentos en Instagram. Porque en Instagram va a ser cuando diga lo del sorteo y como lo vamos a hacer y demás. Así que seguidme en Instagram. Que si no lo tenéis ya sabéis. Aquí está debajo de mi cara. Y poquito más gente. Dadle un buen like a este vlog si os ha gustado. Cualquier duda o cualquier cosilla que tengáis. Dejádmelo en los comentarios o por mi Instagram. Que ya sabéis que intento contestaros a todos. Y creo que os contesto a todos. Y lo más importante. Suscríbete porque ya estamos a puntito de los 5.000 como bien he dicho. Y vamos que estamos ya en un buen camino. Así que nada chicos. Muchísimas gracias por estar ahí detrás. Muchísimas gracias por estar un día más ahí. Apoyándome y sobre todo eso. El apoyarme y darme ánimo cada día. Que la verdad que se agradece mucho. Un saludito gente. Y nos vemos pronto en el siguiente vlog. Chao. 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 Gracias por ver el video